Patrón, por favor, dime que esto es un rasuño de gato. Chalón. A ver, otra vez una. No, la neta, se rasuño, se rasuño. Está como sanglita, se le hace como una cosa. Si le estoy creyendo, la flecada se lo ha mordido también. La sución. Ah, no, ¿verdad? A ver, ¿cuántos años tienes? Yo, 23. 23. Ahí está, ¿y el bebé soltero? Casado con la música, todo. Ay, no, 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 no. Ay, yo también, casada con la conducción. Ay, claro que no, a ver, casada con mi hermana. A ver, ¿y el bebé? A ver, tengo 23 años. ¿Otro bebé? Igual, también, 23 años. Otro bebé, o sea, los tres están igual de bebé, 23 años. ¿Y los tres están suyo? La verdad, la verdad. Sí, claro que sí, es como un compañero de los tres. ¿Por qué no hablas mucho yo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A mí se me parece que se puso un cenillo para la cadita, para la sombra que hacen los brazos. Ah, oigan a ver. Oigan a ver. Oigan a ver. Oigan a ver, entonces, quiero que me platiques por qué el nombre de la grupa...